Música 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 Marito que opinas de que tengo 20 años Y la chica con la que estoy saliendo tiene 15 Saludame Chicos, 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 no hemos oido nada chicos Seguimos, seguimos con la música, no hemos oido nada Que haces Es de broma, lo ha dicho de broma chat Lo ha dicho de broma, ya sabéis como es este chat ¿Pier? Chicos, voy a copiar y pegar No se que coño ha dicho Yo no gasto dinero en un videojuego Y luego siendo muy malo Eres un invento Mira, Pierre, mira Pierre, lo tienes ahí, hace 7 meses Pierre, mira Míralo Ponte a verlo, Pierre Y aprende un poquito, Pierre Venga, Pierre, un abrazo Grande Grande A ver Pierre, ya estás aquí otra vez, Pierre Pierre es un francés que ayer vino a decir cosas en francés Y que yo no sé que está diciendo Bueno Bueno, pues Pierre sigue un poquito hater Mario, ¿te la tragas o la escupes? Mario Mario, gracias por alegrarnos el día Mi hermano Ricardo Pelaez quedó desempleado ayer Saluda, porfa Bueno, bueno Un saludo para Ricardo, que quedó desempleado Espero que no sea un político o alguna trola Mario, si dos más dos son cuatro ¿Por qué no está mi pene en tu aparato? Esta es la primera vez que dono Solo quería decir lo afortunado que me siento haber encontrado un youtuber tan alegre y tan guapo Él se llama Cacho De nada Sí, estaba clarísimo A las seis y media empiezo directo por si te quieres pasar Joder Qué spam Con el Prime Qué spam Oye, lo del Prime, la coletilla del Prime todo el día No importa si incitas a abrir sobres porque en Sudamierdica apenas les alcanza para comer Lo que os ha dicho el Coyote a los de Sudamérica, chicos Lo que os acaba de decir Buah, yo le contestaría Tengo un ojo en tu directo, otro ojo en el partido y las manos están subiendo y bajando mi cuero Vamos a hacer como que no hemos oído nada Tengo para hoy contenido de extrema calidad Pero mucha Cien mejoras Cien Cien mejoras Cacho si trabaja para dar contenido de calidad No como otros que solo se sientan a abrir sobres Mario abrí el sobre de Cienca Y me tocó mi tío en mi cuarto ¿Se celebra? Se celebra Puso el próximo que hable en el Discord Mira, esta semana he entrenado Gimnasio, lunes, martes, jueves, viernes Marito, imagina que es Noé Para que así si las veis El Atleti Que es un normal Y pita penalti Y pita penalti por eso Le va a hacer así Primero en el pecho Y luego le da aquí en la mano Acércate un poco que acabo Carababeando, 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 carababeando Fuego, fuego, fuego Hola Mario Mi madre te ha encontrado en TikTok Y me ha preguntado que por qué DJ si no eres DJ ¿Cómo que no? Vaya camisetones me han mandado, a ver Es que a veces tengo que agacharme para recoger las cosas Mario, por favor, puedes mirar un momento a la cámara No me falta mucho Oye, oye Oye, oye Pero bueno Pero que es esto Vamos a ver Que cojones ha sido ese de comentarios Feliz navidad al verdadero mejor streamer del año Cacho Argentinos meseros muertos de hambre A tomar por culo Lo que os ha dicho chicos Argentinos meseros muertos de hambre Ese que dijo lo de los argentinos De donde te robaste el dinero para donar chileno muerto de hambre Uuuuuuuu Mario, ¿has probado la comida argentina? Ellos tampoco Uuuuuuuu Lo que hace el hambre entre gente que se tira flechas Y lleva taparrabos, viva España, gracias por el oro Uuuuuu, el español ¡Gracias! Grande DJ mostrandole a los chilenos como se ve la comida ¿Pero por qué me metes con chile? Mario, recomendación para la irritación Desde que uso tu colonia no dejo de coger A mi tío le gustó Hola Mario, gracias a tu fragancia ahora me empotro a mi prima diario Te quiero DJ, eres un maquina Los españoles no donan porque Hacienda no les deja más que para tu medio al pie ¡Qué pena! Esa ha sido buena Mario busca en Google dedo de Willyrex en Imaganes no tiene desperdicio ¿Este es el dedo de Willyrex? ¿Este es el dedo de Willyrex? Cuando me pasaron la lenguita por el asterisco fue la mejor sensación de mi vida gracias a esa mujer por hacerme el hombre más feliz del mundo, corazón rojo ¡Qué personaje tú! Cuando Mario vea no le gusta jugar con su indicador ordinal femenino Indicador ordinal femenino Indicador ordinal femenino Indicador ordinal femenino Si viste que alguien hizo una parodia tuya en Xvideos Ja 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 No jodas Leonardo Te demanda cogida de DJ Mario por un sub en FIFA, le meten 4 por el culo Ja 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 No vayáis ahora eh, no vayáis ahora Es un vídeo de FIFA en verdad eh, osea tampoco Pasa link Chicos que es un vídeo de FIFA, da igual Ja 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 Voy de cabeza Que no, que no, que no, que no Quedaos, no vayáis No vayáis Que eh... Vais a esa página, os liáis y ya no volvéis Ja 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 Por lo menos en 3 minutos Ja 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 Ya volví, pone uno Ya vengo Ja 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 No, no, no No vayáis Quedaos Chicos Quedaos Mi novia tiene 99 de cabeceo Y 75 de velocidad pero 99 de agresividad Me duele la riata Madre mía, vaya chat tengo tío, es que es terrible esto Ve al baño, dale con la polla en ese... Cómo aguanta eh, cómo mete el culo el cabrón Le das con la lengua y sale toti Joder, Pepe Maldonado, eres un pedazo de cerdo Ja 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 Me pone uno, vete al baño Abre un sobre con el nabo Y luego vienes y abres un sobre con la lengua Tío Pero por qué ponen esas cosas Yo qué sé tío Oye, dale con el nepe, me están poniendo todos ahora Mario aprendí que un tropiezo en la vida es penal para Argentina Lo que ha dicho de Argentina Después de ver estos sobres no queda otra que comprar muchos sobres Mi abuela puede aguantar un mes sin pastillas Oye, no, 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 no hagáis eso con vuestra abuela Estamos abriendo sares y cuentear Mario mi madre me ha obligado a quitar mi foto de perfil whatsapp ¿Puedes enseñarla? twitter arroba recopou ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mario mi novia me dejó ver su indicador ordinal femenino Indicador ordinal femenino Y yo le enseñé mi indicador ordinal masculino Indicador ordinal masculino Gracias por la colonia funciona muy bien Me enseñó mi indicador ordinal de verdad Saluda a mi primo Q te sigue desde FIFA 16 Se llama Nemesio o ceguera Le decimos el mencho Uy, no, 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 Brandon, Brandon Prefiero que no, prefiero que no México está de luto, murió Tite y desgraciadamente Tite lo entira mañana Mándame un saludo, un saludo, Gerardo No se leen los mensajes, ¿por qué? ¿De qué se estáis riendo? Hola, soy la trans que visitaste aquí en Maldivas Cuando a Noe le dolía la cabeza ¿Cuando repetimos? Hay una cosa que se llama chat ¿Qué pelotas pone arriba? Mensaje fijado por DJ Mario FIFA 23 más Reunión Kingsley Y ya es el tercero o el cuarto que me pone Mario ¡Va a ver Kingsley! ¡Pero estás ciego! ¡Que te calles! Mario a mi primo le quitaron dos dedos del pie Y ahora le llaman Modric porque da bases de tres dedos ¿Eso es real? ¿Qué? ¿Seguimos sin un seta digno? ¡Qué vergüenza! Sí, y cuanto más me lo digáis me voy a tardar Esta semana Los del Barça, ¿dónde estáis? Los del Barça, ¿dónde estáis? ¿Que le habéis pagado millones de euros Al vicepresidente de los árbitros? ¡Ay dios! Mario, saludito, le doy gracias Dios por tener una mujer como la mía Me dijo que de todos mis panas soy el mejor que se lo hago Carlos, no sé si ese comentario de tu chica es positivo Mario, ¿a qué edad se puede tener el carnet de conducir en España? Por el culo te la embrocho ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Casi! Tenías que haber dejado alguna pausa, unos puntos o algo ¡Casi me la lías! Mario, ¿te acuerdas de mí? Nos conocimos en aquella Pagrupal en casa de Miquel Tremendo cacahuete tú ¡No, no, 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 no! Esto no se hace Atiende, cabrón Mario y secarlota de mango ¿Quieres? No quiero nada chicos, ahora mismo no quiero nada Quiero ver ese Ronaldo en el mercado Bueno, chinga tu madre, ya no te ofrezco Nada, es humilde Dile que jugador africano se te viene en la boca Cuando piensas en fútbol Te amo, mándame un besito por fin Ay Anteo, muchas gracias Jugador africano Yaya Touré ¿A vosotros? Yaya Touré Samol Eto'o, Didier Drogba Se están riendo, espérate Espérate Voy a ver que ha dicho Voy a ver como es el mensaje Porque la gente se está riendo A ver Vamos a ver cual es la pregunta porque esto tiene trampa ¿Qué jugador africano se te viene en la boca? Ya decía yo que había truco aquí ¿Qué jugador africano Se te viene en la boca? Vale, entiendo que es una broma En plan se viene Ya entiendo Marito mandarle un saludo a mi abuelo Se llama Catalino Pero le decimos Gasparin porque se murió XD Mario anoche soñé que íbamos a Oviedo Pero en la carretera me senté en tus piernas Y sentí un pedazo Por la cara Que aliment y son iDS Y O